Cocinemos con Mariela Cocinemos con Mariela Casi me caigo En todo caso, hoy día tenemos una invitada divina Ella llegó a Ecuador Casi que por casualidad No escogió venir A ella la escogieron para venir Y de hecho, le rogaron que venga Ella es la reina De los Realities Fernanda Gallardo Mi reina Qué linda Y qué linda tú también Ya te conté que me dijeron Oye, perdón, ha venido súper sed Yo voy a ver No, espérate Ayer me dijeron Ven con todos los juguetes Porque Mariela se viste de brillo Yo el brillo así sea cocinando Entonces, amigas, ¿qué hice? Tuve que cambiar el outfit Yo venía todo un vestidito así normalito Lo voy a cambiar Mariela es Mariela Me encanta Cuando las chicas se ponen así Es que hay que estar divina No, y salgo y mi esposo me dice ¿Y es celoso tu esposo? ¿Sabes qué? Yo le digo Después de que me destruiste el cuerpo Te has puesto celosa Porque antes no era celoso Pero ahora que tengo tres hijos O sea Déjame ver tu panza A mí aquí yo era otra mujer Ah, ¿por qué? Sí, mira, tengo este cuadrito Déjame ver ¿Y estrías? Nada ¿Por qué sabes que te destruiste? Porque antes era mejor Pues a mí ¿Y te quedó como el suyo payaso? No, amiga ¿Cómo hiciste? ¿Sabes lo que pasa? Ya Es que no fue parto normal pues Fueron cesáreas Ah, tú escoges la cesárea No escogí cesárea Por mí hubiese sido normal Ya Pero bueno Sophie sí salió normal Y los niños se Ya, se enredaron Se enredaron Perdí líquia Entonces me dijeron cesárea Y yo bueno Y aquí eres buena en la cama Fernanda ¿Cómo? Tú eres buena Si sabes que llevo 10 años No, ya 5 años Quitándole el potito A la jeringa Del día a Mariela Porque no sabía Que no iba a saber Cómo responder La pregunta de Mariela Pero por ejemplo Si eres buena en la cama ¿Te consideras del 1 al 10? ¿Cuánto? O sea Yo creo que habría que preguntarle a Ricky No, no, no Pero te pregunto a ti Porque uno sabe O sea Yo creo que soy un 10 Pero ahorita con 3 hijos Como que hay días y días Oye Pero tú Y además te alborotas Y se te baja todo Cuando chupas ¿Cómo? Y para corroborarlo Ahora mi papá no me ha dicho Que tu papá está bueno Me dijo Mercy Uriani Sí Mi papá es guapísimo ¿Por qué no lo traes? Aquí hay un pocotón de locas ¿Qué quieres? Quizás que está soltero Lleva 7 años soltero No Pero tráelo ¿Tú dices? Por supuesto Tú tienes hermanos guapos Tienes papás guapos Tíos guapos Y aquí hay un pocotón Por ahora que quieres Sí, sabes que lo voy Pero yo quiero Ojalá Una sugar mami Que no te lo traes ¿Cuántos años tiene tu papi? Mi papi tiene 59 Hasta por mí no cuenta No ¿Quién? El papá El papá Dios mío Adelante El papá ¡Ey! ¡Qué gracia! Dios mío Hay tanta energía en esta cocina Que me siento en calle 7 ¿Cómo estás? ¡Ay! Bienvenido El caro Gracias por estar acá Por favor Siéntese Mi contenedor Mi contenedor El día de hoy El tío contenedor No, deja que ella se sienta Por el lado de mí Oye Ustedes van a cocinar Yo voy a comer No, está bien Perfecto Oye, llegó justo para responder las preguntas ¡Ay, justo! ¿Qué pregunta? Voy a alzar esto No, que tal es en la cama Que quería que tú lo respondas Pero ella dice que hay 10 ¿Tú opinas lo mismo? O sea, yo en la cama Hago unos masajes espectaculares Todas las noches Ya mis dedos ya me acuesto Y automáticamente empiecen a... ¡Ah! Ya, pero el sexo Por eso yo venía con mi amor ¿Quieres un chalado? ¿Eh? Ay, mira, se puso un chalado Yo te confieso Que una vez yo fui a Canal 1 Fernanda, no te pongas brava Y yo vi a este chico A mí nunca me gustaban los colágenos Ni nada de eso No es mi tipo Pero yo vi a este hombre Y dije ¡Uy, qué guapo! Estaba sentado al lado de Reynaldo Vásquez Estaban haciendo un programa No sé qué estaban haciendo Pero... Y de repente lo vi Y yo dije ¡Wow! ¡Qué hombre más guapo! ¡Para que dé al que eres! ¿Sabes qué, Ricardo? Tú tienes un aura Que es súper, súper bonita Y se complementó perfecto Con el aura de Fernanda Sí Que también es bonita ¿Cómo descubrieron eso? Con dos rotinas de ron Siempre lo decimos No podemos quitarle el mérito al alcohol Sí Claro, el alcohol fue todo Ok, chao TikTok Chao TikTok El resto lo ve en mi canal de YouTube Cuando yo esté todo editado ¡Los quiero! Me acuesto con ustedes siempre Con el TikTok ¡Ah! ¿Cómo es Alberto Borges? ¿Te acuerdas? Yo me duermo con Alberto Borges Cuando lo veíamos en Telemundo ¿Telemundo era, no? Sí, Telemundo Telemundo, sí Estaba en la calle Porque tú le decías ¿Qué? Ah, perdiendo dinero No, no mentirás Recién llegaba Ajá, claro Me vine en balsa Claro No, mira, la verdad, Mari Tú no fuiste balcero No, para No, después me cuentas Pero si hice las prácticas La verdad Nosotros comenzó como una amistad Y siempre lo tomamos a broma Y él me dice que él me veía como su mamá Porque yo le enseñaba No, es broma Ella sabe que es broma Y después tomate teta Después lactó Y me hizo crecer O por lo menos de ancho Porque tú eras un flacucho ahí Me alimentó La verdad que, mira Cuando yo conozco a Ricky Era un niño de 19, 20 años Digo niño porque el hombre Siempre madura después Y además él parecía niño Yo ya tenía Sí, sí, sí Sí, claro Descríbenmelo Desnutrido Le faltaban las cazuelas Yo veo las fotos Y quiero escribir la Instagram Así me deja borrarlas No, de verdad No tenía barba No tenía barba Tenía dos adés Le faltaban cazuelas ¿Por qué? Porque me encanta Que es una comida ecuatoriana Sí Pero también es chileno Las cazuelas Pero son dos tipos distintos De cazuelas Ah, ya, ya, ya Entonces Entonces tenía su arete Y así Era como un daddy yanky Era un daddy yanky Uuuu Que al amor Y era Con él Con él Con él Yo no sé Hablaste en serio O sea O me está bromeando Ustedes son protagonistas De telenovela Mira esta bromeada Y hasta visto Se le abren los ojos ¿Cuál te cuelan las dos? Dice Con él No, no, es que como somos productores Y tú lo sabes Cuando tú ves algo que brilla Punto Es bonito, ¿no? Uno como productores Oh my God Bueno, entonces Bueno, entonces Él andaba con su cinturón New York Así como Con chapas de vaquero O sea, medio cholón Medio cholón Claro Entero Yo siempre lo digo Yo era un daddy yanky El peinadito El corte recto De daddy yanky Todo Sí Las patitas finas Ah, súper roto Sí, entonces Súper ordinario Pero eso en Cuba Era como estar En la ronda En la ronda Era lo más top Ah, lo más top Claro Es que Cuba lleva como 40, 50 años de retraso Exacto Yo diría que más O sea, no podemos Yo diría que no podemos comparar con Cuba O sea, y yo una mamá Ya era mamá Estaba casada en ese entonces Era Una señora Una señora Claro Nunca dije mentira Sí, era una señora Era más madura también Ajá, ajá Ella vivía sola acá Él vivía con la mamá Entonces ahí Yo lo como apadriné Porque todos Él era muy atarrantado Muy acelerado Y todos lo humillaban Pero yo le veía potencial ¿En cuál programa era ese? En calle 7 Ya, ok Es más Yo le gané Le ganaba las competencias de brazos Imagínate Mira Oye, pero pobrecito Lo hicieron hacer casting 11 veces Blanco Gartex ¿Cómo hicisteis? Betty, ¿cómo andás? Oye, sí Yo hice casi Se me equivoco como 11 castings A ver, cuéntame esos castings Yo hice como 11 castings A ver, Betty Estoy llamando ¡Betty! 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 Sí, yo hice muchos castings Ajá Y recuerdo que en el último casting A ver, en el último casting Me llamaron porque me decían Ya, ven, haz el casting Entonces yo iba, hacía el casting Competía Lo hacía bien Y al final ganaba y bueno, entraba Ya Porque la veía muy flequita Muy flequita Entonces yo decía Bueno, pero ya no voy a ir a más casting Ya no vas a más Porque me sentía como el pato El que llevan de relleno Para ver al otro Claro Cómo se luce Claro Y entonces Entonces yo Oye, pero no te han cedido las clases de ecuatorianos, ¿no? No, ¿verdad? No Yo tomé Yo tomé clases de ecuatorianos y no les sale, sigue cubanísimo Hasta el chileno, hazlo más chileno Hay que mantener la esencia Ay, sí, me encanta Los probados son una maravilla Bueno, y entonces Yo estudié construcción civil En ingeniería, arquitectura Entonces yo estaba en una empresa justo estaba haciendo un casting Tenía que hacer unos planos en un tiempo Y había pasado ya todo Ya estaba todo Ahí no era un casting Era una prueba de trabajo Sí, o sea Era una prueba Él es un productor Entonces ya iba a firmar mi contrato y me llama No recuerdo si fue Betty o bla Me llama y me dice ¿Cómo estás, Ricardo? Ayer tenías que haber venido al casting y no viniste Le digo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya no creo Estoy cambiada Ya no creo porque siempre me hacen ir Me hacen ir Y ya me estoy dando cuenta Exacto A ver, Rila, es porque te llamamos Hello, Rick Hola Hola, Ricky Está Betty Hola, Riki, ¿cómo estás? Mira, te queremos ¿Y tú qué me contestas? A ver, pon ahí el teléfono No, es que no voy a ir porque ya no estoy para verte Ay, mira Y entonces se atacaron O sea, ya, ahí me dijeron no Y yo le dije que no Creo que fue el café que te llamó Alguien me llamó, no recuerdo bien Y después creo que ya me llamó Blanca Y me dijo ¿Cómo estás, Rick? Y me dijeron los chicos Que ya no quieres venir Y le dije, sí, es que la verdad Siento que cada vez que voy Solo me siento usado No... Claro, ¿hasta cuánto me usan? Violado el traje Violado Doy todo en mí Lo hago bien Lo hago mejor que el otro Y no paso Ya Entonces me dicen No, mira, ven hoy Si tú ganas la competencia Te quedas Ya, ok Lo firmas, te lo juro Si tú ganas, te quedas Ya Entonces yo estaba así Y miré mi contrato Y lo miré al ingeniero Y miré el contrato Y le dije Gracias, mañana vengo Y ahí mismo arranqué Y estaba, creo que A una cuadra justo Estaba a una cuadra el canal Era en la calle de atrás Ahí en la arquitectura Ya, 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 ya ¿Y? Arranqué, me fui corriendo con mi bolsito Llegué Yo no había desayunado Porque cuando uno ve la entrevista Siempre está así emocionado Y no come Claro, claro Y me dice Bueno, la competencia va a ser a las 12 Y yo digo A las 12 Va a estar una hora y media Yo no voy a almorzar Espero 12 del día No, va a ser a las 3 Y yo, ay, Dios Ya yo estaba ya que me desmayaba De la televisión de televisión Yo ya me desmayaba Ya tenía tremenda hambre Y yo digo Bueno, si yo como Después me ponen a competir En esos circuitos larguísimos Me voy a vomitar todo Pues no voy a rendir Claro, claro Espero a las 3 Cuando era a las 3 de la tarde Ya los pies, las manos Me temblaban Pobrecito Bueno Y yo veo a los otros chicos Estaba José David El, el, José David El bartender Ajá, claro, claro Y yo no los conocía en ese tiempo Ahora es muy amigo mío José David José David El chamo Y ellos son pueros Claro, tú Palitos Flaco No sé, así tenía los míos Y yo Yo los miraba Tiene que ver por abajo Ahorita sí, claro Los por abajo ¿Cuánto mire? No sé Pero está bien Ya, ya, ok Ya, y entonces ya Y yo cojo Y los miro Y yo digo Dios santo ¿Para qué Deje de firmar ese contrato? ¿Y ya no te iban a recibir En otro lugar? Sí, me imagino que ya no ¡Choso! Porque lo dejé al ingeniero ahí como No, pero Entonces ahí Se agarra Y yo de aquí Hasta que me desmaye ¿Ya? Voy ¿Qué es Ricardo aquí? ¿Qué estás pidiendo? Ya, bueno Entonces Ricardo Para de nomás Y pasa por detrás En su casa En su casa Qué bien que te gusta Tú eres un hermano gay Cierto Y tú Es fresco en eso Sí, fue un proceso De hecho es súper Es normal Es una persona Yo siempre lo digo No es su condición Es su corazón Claro Es una persona Es hermoso Maravilloso Trabajador Inteligente Trabajador noble Bondadoso Entonces ¿Y tu papá qué dijo Cuando se enteró? Ah, le chocó Le chocó Porque vengo de una familia Muy tradicional Donde papá y mamá Estuvieron juntos Hasta que la muerte Los separe Al igual que mis abuelos Donde Papá trabajaba Mamá nos crió Una familia muy convencional Pero en Chile Es un poquito más abierto El tema de la homosexualidad Sí, claro Pero Chile no es mi papá Entonces El bueno de tu padre Sí, me imagino Que le dolió Y le duele Pero porque obviamente No quiere que sufra Ninguno de sus hijos Y sea como sea Igual Las personas que No son la mayoría Sino que son la minoría Y tienen otras condiciones Sufren Porque la gente juzga ¿Y él sufre? Él sufrió Sí, mucho Creo que está en un proceso De sanación Le hemos todo ayudado Para mí es mi hijo Entonces Es uno más De mi corazón De mi vida Es mi vida Son mi vida Mis hermanos Y mi papá Mi familia Es mi vida Y él se unió a eso Y él también los quiere Los ama A mi familia Mi familia también A él Él es uno más De la familia Él se unió al clan Él no fue como que Llegó a dividir Y decir Ay, quieres más a tu papá O porque te vas a ir De viajar con tu papá sola O porque eso no Sino que él Se acopló Ese amor Y es parte de ese amor En el día Tu familia está siempre En riesgo De que pueda suceder Un accidente Algo inesperado Un accidente Herida Una quemadura Quién sabe Cualquier cosa puede pasar Pero para tu tranquilidad Está Nupel El cicatrizante Que actúa con efecto antibacterial Analgésico Y antiinflamatorio Completo Protege a tu familia Con Nupel Efectiva cicatrización En todo momento Con olor agradable Rápida absorción Y máxima cicatrización Aplícalo generosamente De dos a tres veces diarias Sobre la herida Hasta que esta cicatrice Un postre sin crema batida No es postre Dale ese toque delicioso E irresistible A tus recetas favoritas Con crema batida Miraflores Miraflores Lo bueno de compartir Sígueme con esto Víctor Mira esta maravilla Miraflores Amo Elige vivir con seguridad Dentro de una urbanización privada Que cuenta con cerramiento perimetral Y garita de ingreso Vigilada Las 24 horas Donde tu familia Tendrá la libertad De realizar actividades diarias En los lugares diseñados Y creados Exclusivamente Para su diversión Como parques Canchas múltiples Club social Y más Ten el privilegio De vivir en la zona De Vía a la Costa El sector De mayor plusvalía De Guayaquil Bueno arranca la competencia Me bloqueo Y yo estaba ya en lo mío Yo me pongo como en modo automático Yo solo subo Baja Y de pronto Cuando ya había pasado un rato Ya veía que uno estaba patas arriba Y yo dije Bueno Cayó uno Seguía El otro Guindaba Ya lo iban sacando Y yo digo Ya pues Y yo solo Y me seguían dejando vuelta Y estaba yo solo Y me dice Termina en 3, 2, 1 Entonces ya Llevo ahorrado Y parado Me estaban haciendo sufrir Y ahí ya Ahí sí Dijeron ya Ricardo Suba para que firme Y todavía no lo creía Hasta que ya Y te pararon bien Sí Estaba acá Bueno no Bueno Para mí era bien Claro Pero igual te mandaban A mi metrovía Y aquí la señorita Iba en Express Que injusticia Los años de Express Eran los vecinos Yo le decía Eran los vecinos Yo vivía en Matices En esa época Y él en Cataluña Con Jayce Claro Claro Yo le decía Pero no Eran los amigos Ni siquiera Eran los amigos Era un niñito Yo no le decía Yo te voy a mostrar una foto Para que veas que no le había puesto Yo le decía Foto las 3 Puedo irme Puedo irme con ellos En el Expreso Y el Expreso Le decía no No El Expreso me decía No, no puede Porque ya vamos lleno Y solo ibas Fernanda Nada más En el Expreso Y vivía en una cuadra De mi casa Y yo arrancaba Y yo me iba Todo el público Me esperaba afuera Y yo me iba con todo el público Y se montaban conmigo En la metrovía Ah Conversando Me iban a la Anda No sé qué Me acompañaban hasta la metrovía Después me acompañaban Hasta cruzar El terminal terrestre Y de ahí cogía La salitreña Nunca se me olvidaba Era todos los días Con el público Así Te amo Ricardo Blanco Y yo llegaba en 40 minutos a mi casa Y el 2 horas Te lo juro Eran 2 horas Y de ahí Claro Y de ahí Yo no entrenaba Los gimnasios me empezaron a dar Como la apertura De ir a entrenar Y de ahí yo salía sin comer nada Cogía mi salitreña Pasaba por Creo que por casi Villacluz Y ahí había gimnasio Me bajaba Entrenaba sin comer nada Y de ahí A la casa recién Cállate recién Y eso no fue todo Cuando Cuando estabas En el autoservicio Trabajando Pero cuando venía A limpiar baños Y todo No, no, no O sea Yo nunca Nunca limpié baños No te amas Realmente Nunca limpié baños Sin pintajeros Hasta que vinieron conmigo ¡Ay! ¡Y líquense de baños! Mira cuando ¡Salud! ¡Salud! ¡Haz upemos! Cuando yo llegué a Ecuador Siempre supe Que quería crecer Que no quería Ser un mantenido Ni quería quedarme Estancado Porque tu mami ya estaba Establecida acá Estaba acá Y ganando buen dinero Claro, exacto Entonces Pero igual yo no quería Ser un guinde Para mi mamá Exacto Entonces yo salí Del aeropuerto Veníamos regresando Y yo decía En primer lugar Que paremos Yo voy a preguntar Si tienes trabajo Y mi padrastro Paró en un asalunero Preguntar si A comprar cigarros Y yo fui al chico Y le dije Oye ¿Tienen trabajo acá? Él venía bajándose del avión Ajá Y me dijeron O sea No, pero conozco a alguien Que a lo mejor Está necesitando Y yo me voy a Ya mañana yo salgo de acá Y me voy a trabajar A ese lugar Porque se le fueron los cajeros Ya Y yo le dije O sea Yo trabajo En lo que sea Y yo tenía mi carrera Tenía todo Pero igual no Hasta mientras Igual quería Yo llegué con 20 dólares En Ecuador Pero 20 dólares En Cuba Era mucha plata Claro Y yo Mamá Mañana voy a compramos un chip Si el chip Cuesta 25 dólares Y yo ¿Qué? Me quedo sin nada Pues Ay, qué divino Me quedo sin Entonces llego Y me Qué historia Ajá Le doy el número Que más me gusta La de la escalera eléctrica Le doy el número Del teléfono De mi padrastro Para que me lleme El día siguiente Me dice Oye, mira La señora dice Que necesita también Otro cajero Si puedes venir aquí Al hipermarket De Cataluña Ajá Y yo ya Yo llego Yo claro que sí Ya mamá ¿Dónde es eso? Allá No, me voy corriendo Se puso su aete Su cinturón New York Y me fui corriendo Dividí Dividí Ajá Porque acá O sea, acá Hay que decirlo Es peligroso salir Con la calle así Claro, claro Pero yo venía de Cuba Que era de barrio O sea, no quieres Ni decir nada de Ecuador Y mira a Randy Entonces Solo que dijo Ya bueno, ya bueno Agarré corriendo por allá Llegué Y me dicen No, mira Vas a trabajar de cajero Y yo así En mi vida Habías abierto una caja Nada Yo claro que sí, sí, sí Usted dígame nada más Bueno, aprendí Llega la primera cliente Bueno, ya quiero esto Ok Ah, ¿me ayudas con una funda? Y yo así Una funda ¿Qué es una funda? Y yo, ah, funda La funda de almohada ¿En Cuba? En Cuba Sí Y yo así Ah, disculpe señora Acá solo vendemos Cositas estas de De comida Sí, era pura comida Ah Atún Acá no vendemos funda No hay cosas almohadas Y la señora No, no, no Ahí está la funda Y yo me he virado para atrás Y yo así Ay Dios Es la bolsa Sí Entonces yo no No, señora Pero aquí es otra cosa Trame bolsa Entonces la señora Terminó enojándose Claro Y me dice Que ahí están Y se para Por el mostrador Y arrancan Esto es una Ah, disculpe Es que yo no Ah, sí, sí Ya me da cuenta Que tú no eres la caída Me da cuenta Y echó sus cosas Y se va Y la típica No le dan la oportunidad A los ecuatorianos Le dan la oportunidad Y después Llega otra señora Y me dice Eh, disculpe ¿Tienen canguil? ¿Canguil? Sí Y yo así Gracias Y yo así ¿Canguil? Yo tampoco sabía lo que era canguil Sí, sí Dame un segundo Y yo me voy Y por todas las pechas Canguil, canguil, canguil Que bello Y yo acá Ay, Santonín, canguil Ay, leí mal Y yo soy pésimo para leer Es verdad Que no te enseñaron cuba leer No, sí me enseñaron Pero soy medio Pero tengo mejor Oye Yo había letra Se la había comido No, no hay letra Se la había comido Es que es más mala que yo Soy Es que es chilena Pues más creída Teníamos hambre Esta chilena Mucho lo va a tracer Hermano Teníamos hambre Nos comíamos las letras Yo soy medio Yo soy medio disléxico Entonces Por eso Cuando yo leo rápido Cuando leo para mí Ya, leí Yo leo bien Pero cuando leo así Leo Me cambio Vio las letras Entonces Yo decía Ay Leí mal Voy a empezar Y la señora Ya No, disculpe señora No tenemos canguil No, ¿cómo que no? Y la señora va y me dice Mira, esto es canguil No señora Esa es rosita de maíz No, esto es canguil Usted no es de acá A ver, ¿verdad? No, vaya Vaya aprendiendo ¿Qué más no sabe? Uuuu Se te fue el boleto No, pero mira Gracias a todo eso Bien Gracias a todo eso Arrancó mi vida Como profesional Pero de repente Llegó una señora Y te dijo Y me dice No, llegó una Y me dice Ay, qué chico tan guapo ¿Quieres trabajar de modelo? Y yo así En Cuba no es modelaje Claro Eso no existe Entonces yo Modelo, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? No, solamente O sea, tú eras bien, bien, bien capiro, hermano No, ¿quieres reírte más? Claro, estamos El día No Yo soy de la mano El día antes de venir ¿Ya? A Ecuador Yo llamo mi mamá y le digo Oye, ¿qué está haciendo mi hermano? Y mi mamá me dice No, tu hermana está ahí jugando en internet Y yo, bueno, en internet ¿Qué es internet? ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese, mamá? Para cuando yo llegue mañana También jugar con el tenía Diecinueve años Dieciocho, si no Claro Pero ya era grande eso Claro Pero tú tienes otra mentalidad Todavía siguen en el barrio Saliendo a sentarte A conversar A las cartas Jugar canicas Hasta los grandes Los padres de los Qué bonito Pero ya, pues Ya, claro Entonces yo llego Y yo la mamá Claro Claro Yo llego y me dicen No, que estás jugando Y yo, mamá, es internet ¿Qué es internet? Ayer no te enseñan eso ¿Qué? Entonces, ¿qué es internet, mamá? Y dicen No, pues hijo, es internet Entre y juega con otro camino de internet Y yo, bueno En línea, claro Sí, mándame una foto ¿Ven qué juego es eso? Y le digo Y cuando yo digo El siguiente día Fue que yo recién conocí internet Facebook Todas las redes Pero espérate El día Me dice Siempre cuente esta historia Y me encanta Y me encanta reírme de eso Porque Cuente la historia de la escalera Por favor Ese día yo llegué de noche ¿Ya? El día siguiente Me iban a llevar a dar una huesta Han comprado un pantaloncito Una ropita Porque mi mamá tenía una fiesta Y ella tenía vergüenza Que yo fuera vestido Con toda Yo le digo Yo le digo Mamá, yo me voy así Tenía una chapa de vaquero Así Un cinturón lleno de Esa Los pinchos como los rockeros Pero eso era lo último Mi camiseta Me llegaba por aquí Y así apretada Apretadito Que ya en el Coba Se dice como apretadito Claro, claro Tenía seis cadenas de oro Todos los anillos Eso es lo Es lo cool en Coba Y mi hermana Y no mamá Qué vergüenza Que vas a llevar a mi hermano Así Llévalo a comprar ropa Y cuando me llevan A comprarme pantalón Y yo Jamás vendrime un pantalón De tele Una camisa Jamás Cuando me enseñaron Y yo Que no gasté la plata en eso Que yo voy a ir Un bautizo No No, José Casi Yo bueno Llegamos Y llegamos al village Y cuando entramos Al village Yo me quedé así Dios mío Santo Vi dos escaleras Eléctricas Así Claro Claro Se ve linda A mí me encanta Esa escalera Yo vi las dos escaleras Eléctricas Y yo Tómenme una foto aquí Un celular Un Flashback Ya Tómenme una foto aquí Y mi hermana Y no Mamá Qué vergüenza Tómenme una foto Mamá Qué vergüenza Mi hermano Y yo Tómenme Y yo Con mi chapa De maquero Mi camiseta Mi arete Playboy Seis cadenas Y yo bueno O sea Yo parecía que venía robando Entonces Me pongo Me pongo En la escalera Eléctrica Y empiezo a subir La escalera Y la gente pasaba Y me miraba Y mi hermano Estaba ahí Y mi mamá Y mi mamá Así Y mi mamá Así Ya 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 Tómenme otra Cuando vayas por allí Tómenme Y mi hermana No Ay 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 Mamá Qué vergüenza Mi hermano Mi hermano Era más chiquito O sea Pero para mí Esa fue mi primera foto Que en The Face Santa Priscila Te trae Estos deliciosos Piqueos Ideales Para tus reuniones Fiestas Lonchera Para los niños Almuerzos O cenas Son Los nuggets De tilapia Y deditos Apanados De tilapia Fácil y sin Muy rápido De cocinar Puedes encontrarlos En los principales Supermercados Del país Ya sabes Santa Priscila Pesca Lo mejor Del día Vive la experiencia Única Que solo McCormick Te puede ofrecer Con ese toque especial Que tu comida necesita McCormick El sabor maestro Fideos y pastas Para todos los gustos Saludables Rendidoras Y económicas No se pegan Ni se hacen masa Porque Oriental De fideos y pastas Sabe más Por eso Sabe mejor Oriental La tradición Del buen comer A mi me gusta La producción audiovisual Me gusta hacer el productor Ser el que está con las cámaras Ser el que dirige Iluminación Y le va super bien No se que te comprate de una casa Nos compramos casitas juntos Yo grabo todos los días Y hoy saco de aquí a grabar Claro que tienes cualquier Que te diga de contrato Súper buenos Y comenzaste así Como viendo la cámara O sea comencé Siendo modelo Entonces como Que te paraban solo 40 dólares Y a los otros 400 No Ya después Eso fue una historia Claro Cierra la puerta 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 Es que me contaron Que este pobrecito Lo sacaron del autoservicio Y lo llevo ¿Cómo fue el cuento? Claro pues yo Que tú lo cuentas más bonita Y me paro Yo llevo Me dicen No te vamos a pagar 40 dólares Diario Porque te pares aquí Al lado del carro Y yo que me paras Al lado del carro Y me da cual Ya dale Y yo me paro Y yo veía a los demás modelos Que nada más era así Y yo era buenos días Bienvenidos Hasta el día de hoy Es así Yo prácticamente Ya pedí un trapo Y empezaba a limpiar el carro Ya Entonces Para mí era que me pagaban 40 dólares diario Era Claro Yo lo consideraba Bien pagado Y estaban los modelos Y yo soy así Bien sociable Y les digo Ah empiezo a conversar Que sí Eran también grandes Y les digo Oye ¿Cómo es? ¿Y cuánto te pagan a ti? Porque yo he escuchado Que estaban hablando Que sí ¿Cuánto te pagaron? Yo vengo a portar agencia Y yo le digo ¿Y cuánto te pagan a ti? No A mí me pagan 430 Y yo ¿Qué? ¿Qué? No ¿Y cuánto te pagan a ti? No A mí me pagan lo mismo Y yo ¿Y ahora cuánto ganas, Ricardo? ¿Ah? ¿Ahora cuánto ganas? ¿Por modelo? O sea No, en general O sea ¿Cuál es tu presupuesto de vida? O sea Mi presupuesto de vida Al mes Gastamos más de 3.000 dólares Cada uno ¿Por cada uno? O sea 3.000 y 3.000 Es que nos compramos Una casita ¿Ya? Eso fue un gran sueño Que yo tenía Desde muy pequeña Y cuando empezamos a estar juntos Yo lo empecé a joder enseguida Ya Para él no estaba dentro De sus listas de check list Porque nunca fue un sueño Nunca quizás lo vio ¿No? Era como algo Claro Entonces él me decía Como que no te apresures ¿Por qué te quieres apresurar? Claro Tú todo desechable Pero tú todo desechable Para él Todo lo guardas Siempre Y Cuba A mí las cosas Los reyes del capitalismo Y los reyes del comunismo Mi cámara Juntos Mi cámara Yo las he vendido Exactamente lo mismo Que me han costado Porque no tienen Ni un rasguño Ni un nada A mí me duran las cosas Me duran años Zapatos Me duran años Ropa Me duran años Mira tú Y tú en cambio Todo desechable Yo en cambio Este cinturón Lo traje de Cuba Y yo le traje Uno recién de Estados Unidos Yo le traje Este cinturón Tiene 12 años Con orgullo Uno no hace eso Con orgullo ¿No? ¿Qué te parece? Quiero decir Que si tiene más cinturón Yo le voy a traer Uno de Estados Unidos Una marca O sea Sería clara Que si tiene Pero si tiene Pone el mismo No, si tengo más Si tengo más Estamos claros Estamos claros Está bueno Está bueno Lo que hizo Me parece que está bueno Oye Te cuento que En eso Las personalidades En la crianza Que hemos tenido Ha sido un choque No un choque fatal Pero si ha sido Un tema Porque yo A ver Por muchas cosas Y circunstancias De mi vida Aprendí a ser súper Desprendida de lo material Yo no Claro En exceso En exceso Tanto así que ya Yo me compro Si yo quiero algo Y me gusta Y es para la casa Para mí yo no me compro nada Pero si es para la casa ¿Tu familia tenía plata en Chile? En Chile Los chiles no tienen plata O sea Vengo de una familia Gracias a Dios Con mucho esfuerzo A mi padre Nunca nos faltó nada Casa propia Propiedades Sí ¿Tú la mayor de tres hermanos? Yo la mayor de tres hermanos Los tres estudiaba En la universidad Tuvimos la posibilidad Claro Si tuvimos buenas posibilidades Y tú ganabas tres veces Calle 7 En Chile Ahí me ganabas Siete mil más un carro En cada Siete mil dólares Siete mil dólares Más un carro ¿Mensuales? No No, no Por cuando ganabas Ahí mensualmente yo ganaba Dos mil dólares Que tampoco era malo Porque estaba recién comenzando Yo no tenía gastos Vivía con mis papás Claro Tenía todo O sea ¿Tú no naciste realmente con Estrella? Porque de hecho ¿Te estudiaste arte, música? Sí, nací O sea, estudié Bueno, cuando estaba en el colegio Mi papá me metió a la escuela De canto y actuación Y danza espectáculo O sea, siempre apoyaron Todas mis locuras ¿Y si cantaste? Sí, yo soy cantante Yo comencé como cantando en Chile Y canta hermoso Yo estuve en rojo Fama contra fama Ahí partí Ahí le cantaste a Américo Ahí yo conocí a Américo Y ahí le ganaste a Américo En el casting ¿Y qué canción cantaste a Américo? No recuerdo Porque ahí ellos nos daban Como distintos fragmentos de canciones Y no pasó el casting a Américo Qué dulce el canto Tienen los recuerdos, Mercedes No sé cuál es esa canción Es chilena No la conozco Ok, vamos a hacer algo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el lucero Y que también el canto O sea, yo partí cantando Cuando nosotros vamos a Salimos, viajamos bastante Y llegamos Y en la noche Dicen Mira, ahí Carajo Que nosotros llegamos Y tú ves que todos están cantando Con su micrófono Y yo, yo, yo Claro, claro No, no, no voy a cantar Cuando coge el micrófono Y empieza a cantar toda la gente No, ya no cantamos ¿Cuál te sabe? ¿Cuál te sabe súper bien? Hay muchas que me sé Por ejemplo Alguna chilena Porque Mercedes Es chilena Es una canción chilena O sea, a mí me gusta Miriam Hernández Sí, he cantado mucho Américo Me encanta Américo ¿De Américo cuál? Toda la de Américo Ya, por ejemplo Pero, a ver Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más ¡Uy, qué señor! Me es una cojura ¡Uy, qué, bravo! ¡Qué bueno que se lo dices tú! ¡Qué bueno! Desde siempre se lo ha intentado decir ¿Qué, se parece a un autoño en la voz? No, ¿a qué? ¡Ah, ya! Que sea cantante Es por la gratuja de mi papá ¿Por qué no lees canta? Estás loca Estás loca Yo le digo Yo con esa voz Yo te escribo Yo te grabo O sea, ya Y te ponemos a agarrar el juego No, y me dice siempre ¡Fernanda! Me da tanto coraje Porque ella es buena Para ser presentadora Claro Para... Oye, lleva eventos Y el evento no arranca Y está una hora Hablando como papagayo Y yo digo ¡De dónde se inventa Tanta tonoteja! ¿Entiendes? Pero si ella cantara Y si ella... ¡La rompe! ¡La rompe! ¡La rompe! Espectacular Vamos a los lugares cantando Y hay un cantante Está el cantante del evento ¿Ya? ¿Y? Y dice Alguien que me acompañe Y fue a Fernanda Y le robo el show No, te puedo creer No, yo y yo Me obliga Por sacudir Yo la obligo ¡Ey, ey, ella! ¡Ey, 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 ella! Y la gente ¡Fernanda, Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda! No te puedo creer, Fede A ver, algo de Viri Hernández Mío, mío Quiero tu amor Solo mío Que nadie intente robarte Que nadie se atreva Tan solo mirarte Mío ¡Uuuh! ¡María de ahora! ¡De ahora! ¡María de ahora! Oye, escúchame Y este hombre que es tuyo Absolutamente tuyo Fue de alguien más antes Sí, pues como todos Tenemos historia Todos tenemos pasado Pero aquí en Ecuador Cuéntame tú la historia O sea, ¿qué historia? Porque estuvo en Ecuador ¿Con quién estuvo Aparte de estar contigo? Es que yo no sé Con quién estuvo Antes de estar conmigo Estuvo con bastantes Ah, ¿estuvo con bastantes? No Por ejemplo, en la calle 7 ¿A quién te comiste? No, nadie Yo no, nadie Nadie, creo Nadie No No, no eras de acostarte Así a la primera noche Y yo estaba casada Entonces tampoco Como que estuvo un mayor Claro Yo tuve historia en Chile Con mis noviecitos Del colegio y eso Pero aquí es muy Claro Mi historia en Chile Amorosa súper No, pues fue con Jay Exactamente Claro, claro Exactamente O sea, Jay Después tuvo un noviazgo Y después Ricky y ya Ya, ok Bueno, entonces cuando llegué de Cuba Ando, te pone celoso ¿Sabes lo que pasa? Nosotros desde que comenzamos No es una ley ni nada Pero nosotros nunca tocamos nuestro pasado Nunca tocamos nuestro pasado Nunca tocan esa parte ¿Es que para qué? No es que no lo toquemos así No, no se habla No, sino que no es No importa Después me quedo sola cantiga No importa, o sea O sea, yo tengo amigos Que los veo que se pelean Porque siempre se hacen Ay, claro Y la esta Y la esta Y nosotros así Se sacan su pasado Ya Y yo digo No veo Claro No veo motivos Razón Ni circunstancias Además yo soy la mujer más importante En su vida Y la mujer más importante En su vida Entonces ¿Y la mamá? No, pero en tema amoroso Oye, ¿por qué tú primero fuiste? Mira la casa Ahí llegó la historia Tú eres un hombre fiel, Ricardo Sí, ¿para qué? Y tú eres una mujer fiel Sí Sí, muy entregada Somos los dos muy entregados Creo que en eso hicimos match Somos muy entregados Muy caballo de carrera ¿Le pusiste los cachos a Jaycee? No, nunca Jamás No, porque Arturo No, tampoco Tampoco, tampoco De hecho siempre decían Como que nosotros dos habíamos Nos habíamos juntado Dentro de un caos Él tenía pareja Sí, no, para nada Si tiene dos aniversarios El que ustedes se unen Con el trago Con el ron Y el que ya pueden decir Después de tú terminar con Arturo No, porque ya Yo estaba sola ¿Estamos solas? No te metrabes No, 100% Estamos solas los dos Mira No te voy a decir Fueron meses y meses Que pasaron Porque fue muy corto El tiempo que pasó Eso sí es real Eso sí es real Fue corto el tiempo que pasó Pero porque Nos tomamos las botellitas De la moda Y después de eso Después de eso Igual no fue a que estuvimos De hecho estaba Hasta la familia de él Cuando fue esa noche Del ron Estaba la familia de él Y todo Si yo hubiese Si hubiésemos estado En pareja ¿Tú crees que la familia? Yo hubiese hecho algo En frente de la familia ¿Hiciste algo En frente de la familia? Amanecieron juntos Quiero amanecer O sea no es que amanecimos juntos Porque ya me fui a meditación Y me se fue a la suya Sino en la playa En la playa Exactamente Quieron el amanecer En la arena Así es Hicieron el amor En la arena esa noche El ron del amor O sea con cielo abierto Creo que nunca le vamos a hablar Tati por favor No se van a mirar jamás Claro Como en Cuba Pues me imagino Que en Cuba Pase yo altísimo Pues ¿Qué? Claro Mariela Mariela Si fue con ron burrito Mezclado 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 La roca no Si él no toma Ay pobre chito Y ese día me dice Oye ya pues Bueno que hacemos Vamos a comprar unos roncitos Y yo dije Y ahora que lo conozco Sé que lo toma Y dije Hasta el día de hoy Jamás me ha dicho Vamos a comprar unos roncitos No nunca O sea ya te había visto De otra manera Ya él ya me había visto Él ya te vio de otra manera Ricardo ¿En qué momento Lo viste de otra manera? No sé ¿Sabes? Pero si era amiga de tu mamá No era amiga mía No era amiga de tu mamá Sí era amiga de mi mamá Aclaren Más de mi mamá Pero también era amiga mía O sea comencé siendo amiga de él Ya Después tuvimos afinidad Con Deyami Y comenzamos a frecuentarnos Ella me vio a mí primero ¿Por qué? Porque cuando yo me quería Comprar una camioneta Ya Entonces yo era que Molestaba Que sí Vamos a comprar una camioneta Con una Ford Que no sé qué Que es una camioneta Que es camioneta Él no escuchaba mucho a mí Entonces Yo dije Yo soy soltero Me voy a comprar una cabina Y me queda Flando Ya que hay No Tienes que comprarte Una de dos cabinas Porque cuando tengas familia Pero jamás Es más No me gustan las camionetas Y fue la que se monta Yo te voy a contar la historia Que hay detrás de esa historia A ver ¿Qué hay? La mamá Siempre que lo quería ubicar Me llamaba a mí Siempre que quería que Él entendiera algo Me llamaba a mí Para decir Fede Porfa Aconseja Ricardo Porque a ti te escucha Ya Y ese día Me había llamado la mamá Le digo ¿Puedes creer que este chico Se quiere comprar una camioneta De una sola cabina Y eso no le va a servir Para nada Y yo Ay, ya, tío Y yo habló con él Entonces ahí hablando Le digo Oye, pero en verdad ¿Para qué te vas a comprar Una cabina? Porque tu familia Pero yo le decía Por la familia Mi mamá No van a caber Porque obviamente Las camionetas Son para ir de paseo Familiadas Y todo eso Y cuando más adelante Quieras tener una familia De que te va a servir Una camioneta De una cabina Se va a poder montar A una persona Y ya Y mira Ajá Ahorita bien montada En la camioneta Te quiero recordar Que ya no es necesario Salir de casa Cuando te sientas mal O cuando necesites Los pañales O la leche Para tu bebé Porque MediCity Te lo lleva Pidiendo desde www.farmaciasmedicity.com O llamando Al 1-800-MEDICITY O el WhatsApp 098-366 098-5347 Y aprovecha Los días del bebé Los martes, jueves Y sábados Con descuentos De hasta el 50% Pidiendo a través De todos Nuestros canales digitales Y así rapidísimo MediCity Te lo lleva Ahora puedes disfrutar De los nuevos discos De empanadas integrales De La Chileñita 100% vegano Rico en fibra dietaria Y fuente De proteína vegetal Ideal para disfrutarlos Al horno O como gustes Encuentralos En los principales Supermercados del país La Chileñita Más exquisitas Imposible Yo siempre he pensado A ti Desde que te conocí Que me acuerdo Cuando te conocí Más un reality Tú me dijiste Yo me veo Yo era tú A tu edad Claro Es que tú eres una loca Que andaba por ahí Y claro A mí me encantó Tu energía Y además Bueno me encantó Yo Espérate Pero sabes una cosa Yo creo que a ti Te toman en serio O sea Yo sí veo Que a ti O sea Las parejas que has tenido Y ahora Tu esposo Que va a ser toda la vida Desde que Que estás contigo La primera vez Por mucho que Tires el primer día Porque yo creo que Con él tiraste el primer día Pero Te toman en serio Es que Vos te digo Tengo mis cosas claras Y creo que cuando una mujer Tiene las cosas claras Ah tampoco he tenido Muchos pretendientes En mi vida Así como que Ay te oí No tenía los pretendientes No No Nada de eso Siempre he sido como Súper seria Yo siento que Que me ven como Unas personas De hecho Vos te tampoco Es que me galanteaba Ni me Ni me perreaba Como se dice aquí Ni me escribía Ah que rica Que linda No Nada Yo creo que me ven como seria Por eso no Nunca en mi vida Me molestaba ¿Por qué la tomas en serio? ¿Por qué la tomas en serio? O sea Mira yo creo que Que yo disfruté mucho en mi vida Salí Parríe Cuando Cuba se disfrute De los 10 años Bailé No Y aquí en Ecuador también Paseé La playa ¿Cuántos años antes de estar con ella? ¿Estuviste aquí en Ecuador? Como 6 6 Ah ok ok Entonces Ya Llego Yo tengo Siempre he tenido mis cosas claras en la vida Y como he querido avanzar Ya Entonces yo dije Bueno ya Disfruté todo lo que más quise disfrutar Parríe Salí Surpí La playa Todo Y ahora es momento de hacer Mi vida Ya De empezar a construir mi vida Mi familia Pero fue poco Pero yo me estuve De los 60, 65 Sin farriar O sea Tú lo cortaste a buen tiempo Ajá Entonces No lo corté Porque nosotros seguimos disfrutando Bonito Paseamos Viajamos Nosotros farriamos mucho Antes de terminar Viajábamos Todos los fines de semana Viajábamos Pero igual Uno empieza a construir Tiene que construir su vida Tiene que tener una mujer a su lado Con quien quiere tener sus hijos Claro O sea yo empecé a ver a mi futuro Empecé a ver a A vivir el momento A vivir el momento Entonces Cuando yo conocí a Fernanda Siempre le tuve mucho aprecio Porque era una mujer madura De casa Inteligente Y cuando ya empecé Ya como que A tener más profundidad con ella Y a tener más contacto con ella Ya como que Me di cuenta que era la mujer Que yo quería para mis hijos Entonces Ya supe que esa era Yo siempre les dije Yo quiero tener mis hijos contigo ¿Le dijiste? Sí Después de cuántos días del ron Después de cuánto Nosotros después del ron Nunca más nos separamos ¿Se separaron? No, nunca más Nunca más No es que nos separamos Sino que tomamos distancia Él me dice Creo que esto se está saliendo de control Y no quiero perder tu amistad Entonces creo que mejor Que nos alejemos un poco Ya Me partió el alma y el corazón Porque yo dije Este pedido Acabo de darle un beso Y le dije las nalgas Y mi papá remate Por eso Le dije las nalgas No, no, mañana No se la hagas obvia Y yo dije Me hace Para mí no estaba en mis planes Te acostaste con él Pero lo que sentí Es que sabes lo que pasa Lo que sentí Esa noche Nunca lo había sentido Esa conexión Nunca me la imaginé Nunca lo vi como hombre Nunca lo vi como Como algo más allá Era un chico guapo Siempre ha sido un chico guapo Pero Hay muchas Muchas personas guapas Mujeres guapas Hombres guapos Pero Esa conexión que hubo Esa noche Creo que Que nunca más Y la ibas a volver a sentir Exacto Y cuando él me dice eso Yo Está bien Le digo yo Toda la razón Está muy bien Pero yo por dentro Me estaba muriendo Pero De verdad tenía razón Porque estaba quedando Ya habían empezado a especular Ya Ya había pasado poco tiempo De que había pasado De tormento Y lo pusiste en la otra esquina Pues no Exacto Exacto Entonces Había pasado poco tiempo La gente le encanta juzgar Pero la gente no iba a entender Lo que estaba pasando Dentro de nosotros Entonces como yo le explicaba A la gente Si tampoco lo sabía Que esto era para largo Que no íbamos a durar 15 días Que no íbamos a durar 15 días Nuestros jefes Hacían apuestas Se apostaban Las quincenas No sé para qué apostaban Si ni pagaban Pero Te pagaban un mensaje a Chile Pero era tu mamita Yo amo mi canal Que fue mi canal De hecho Yo no tengo nada que decir Yo si salí bien parada De ahí Pero bueno En esa época Todos apostaban Todos nos miraban Con un odio Era una cosa que entrábamos ¿Para qué? Y nosotros entrábamos ya Vamos Y entrábamos de las manos Y era una cosa que ¿Por qué? Por todos los lados Por todos los lados Porque había mandos Pues Había mandos Ya Pero por qué Porque ustedes estaban amándose Exacto Tramoyas y todo La envidia O sea Tramoyas y apostaban Y todo Pero ellos nada Que ver De envidia Sino que Nuestros compañeros públicos De pantalla Claro Era como Pero qué O sea La envidia O sea Yo creo que el chisme Siempre El chisme Siempre es como Ay no Mira Y recién teni No Ay mira Él Andaba Jodiendo Y esto Entonces como que Éramos como Los peores seres humanos De esta tierra Como si ninguno de ellos Lo hubiera hecho antes Claro Claro A mí también me impactó Que ustedes estuvieran juntos A mí también me impactó A ti también te impactó Me impactó De hecho yo decía ¿Cómo le explico esto a mi papá? Ya que Dice ¿Cómo le explico esto? No puedo explicárselo Porque vio el video Mi papá se enteró por el video Y yo y mi papá Íbamos saliendo los dos De Plaza del Agua En el carro Y de pronto ya vimos No, no, no No fue así Habíamos pasado Desde la noche juntos Y nos despertamos Vamos a hacer unas cosas Íbamos a comer Y de planta Y tú y tú Fuimos a plantar Tienes razón Rafa fue la primera en llamarme Y a Rafa yo se lo olvidaba Mira este video Y Fernando me dice Mira este video Y los dos nos quedábamos así Yo iba manejando Y ella Y nos hablábamos Decíamos ¿Qué vamos a hacer? Y nos ríamos ¿Cómo le digo a mi papá esto? ¿Cómo le explico? Que mi amigo Y yo recién saliendo De una relación Hace un tiempo Y mi papá Es súper cuadrado O sea Ya ahí nomás Ya nadie más Ahora ya no estás con nadie O sea era como súper cuadrado Ay cómo le explico eso Pero nadie no De la familia Nadie no reencochó ¿Y tu mamá qué dijo? Mi mamá Se rió No, abrió la puerta así Porque justo íbamos El rumbo a la casa Estaba sentada en la mesa Para embozar Y era que se reía Yo sabía Que esto iba a pasar Bueno Bueno Y ahora Y tu suegra te maneja De repente Porque los cubanos Son fuertes Mira María acá Entonces claro Son fuertes Son positivas Son matriarcas Quieren mandar a todo el mundo No estoy diciendo Te lo malo de tu mamá No, no, no Ajá O sea es que el cubano Tiene personalidad Tiene personalidad Entonces tú ¿Cómo manejas eso? Yo no tengo personalidad Ustedes no pueden ver Yo soy súper simista Yo soy súper tranquila Yo soy súper Ya escuchen A Fernanda no le molesta nada Se ríe de lo malo Se ríe de lo bueno Todo lo que nos rodeaba Fluía en conflicto Y nosotros Dentro de nuestro amor bonito Igual teníamos que lidiar Con todo eso Pero o sea Pero nunca fue una complica Nunca nos afectó En su momento Pero quizás Hoy en día El cuerpo acumula Y el alma también Entonces quizás Hoy en día Tantas balas Y que recibimos Pudimos esquivar la mayoría Pero igual hubo balas Que quedaron Entonces creo que Lo venimos trabajando Como pareja No tenemos Mayores conflictos Más que convivencia No, así veo Más que Es una de las parejas Más llevadas Más que decirle Cuida a los niños Tú un rato Que yo quiero descansar Porque O sea Pareja perfecta Y que te diga que es perfecto No, no Me imagino que no Es un tremendo Mentoroso Pero tú se lo viste a él Como un buen proveedor ¿Verdad? Porque habías pasado Por un mal proveedor Él sí ¿Sabes lo que pasa? Te voy a contar algo Cuando compró la camioneta Después tú Y te ganas de comprarse cosas Yo nunca he pensado en eso Y hasta el día de hoy Nunca lo pensé en mi vida ¿Por qué? Porque siempre he sido Muy independiente Muy proveedora Tus redes te dan de comer Exactamente O sea Y eso cuando te fuiste a Chile Y vendiste tus redes Por 8 mil dólares Nosotros logramos Todos lo logramos juntos Vamos a comprar la casa Ella pongo la mitad Y yo pongo la mitad Vamos a comprar La refri La luz El agua Todo es mitad y mitad Y si no quiere Y yo le digo Yo tengo un préstamo Pero mitad y mitad Y me lo pagas en cuotas Yo te voy Yo te voy a comprar Yo te voy a comprar Yo te voy a comprar Hacemos todo O sea Creo que eso es un complemento Y ayuda a tener más Muy bien Yo nunca Yo nunca he sido así de Busco un hombre proveedor Ya Porque siempre me arreglé sola Y siempre viví sola Y yo cría a mi hija Sola Sola Porque igual Cuando uno es mamá Puedes tener un muy buen Papá de tu hija Puede ser bueno Pero La que pasa las madrugadas La que va a comprar los medicamentos La que va a todo Es una madre En el cuarto de Mayra Salazar En el cuarto de Mayra También viví con una de mis mejores amigas Ella me acogió Cuando regresé De 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 lo de mi mamá Viví con ella tres meses O sea No ha sido fácil Pero sí ha sido fácil a la vez Porque He pasado muchas cosas emocionales Pero he tenido la gente Y la interesa Siempre Para Para no complicarme Y solucionar O sea Cuando mi hija me dice Mira esto Y le digo ¿Dónde está el problema ahí? Es que esto No es un problema Eso no es un problema Y ahora lo veo también Económicamente Emocionalmente Y bueno Hay cosas que hay que solucionar Pero en la vida Siempre se soluciona algo Ahora También el tema De la incompatibilidad De sangre Eso es algo que yo no sabía O sea Que ustedes no pueden O sea Que es muy peligroso Ya no puedan procrear más Ya ¿Te hiciste la vasectomía? Se la voy a hacer otra semana Hoy me fui a sacar sangre Ah ¿Te vas a hacer? De mañana Pues Casi me desmayo Qué lindo Que se ve la vasectomía ahí Es que Y no te jodas Al momento que Yo me iba a ligar Me arrepentí No, no No te arrepentís O sea Sí, también me arrepentí Pero fue un parto complicado Pero me preguntaron Te ligamos Claro Te ligamos Y yo digo No No me sentí con el derecho De quitarle la posibilidad A Dios Que si nos queríamos dar Ese fue mi pensamiento En el momento Hoy que tengo tres hijos Y queríamos un cuarto No, ya no quiero Además tiene incompatibilidad Quería un cuarto Hasta que tuve tres Sí, pero no Yo creo que Yo creo que A los hijos Hay que dedicarle su tiempo Hay que poder Darles Cuesta Y darle una educación Si tienes cuatro hijos Darle una educación Repartida a cuatro hijos Entonces Es más difícil Mejor O sea Yo considero Tenemos tres Y poderle dar Lo mejor a los tres Pero también Por la incompatibilidad De sangre O sea Es una realidad Genética El doctor me dijo Al primero No pasa nada Al segundo Hay complicaciones Y al tercero Ya es peligroso Te puedes morir tú Y el de verdad Y me dijo Así Es peligroso ¿Y qué es? ¿Qué enfermedad es esa? No, una enfermedad Sino que Él es positivo Yo soy negativo Y chocamos Se soluciona Con una vacuna Que hay que poner Antes de Pero nosotros Nunca nos dimos cuenta De que no éramos compatibles Con sanguinamente Hasta que me tocó Parir a Maximiliano Y hubo complicaciones Y al segundo Al segundo Un día Que tenía que ser maravilloso Fue maravilloso Hasta sus segundos De maravilla Pero de pronto Se volvió Todo a catástrofe Yo viví todo el parto Fernanda Parecía Lo que Una persona Que convulsiona Parecía Diez veces Brincaba En la camilla Brincaba Teníamos que aguantar Por todos los lados Pero eso sí salió en redes Fernanda Sí Creo que en su momento Habrá salido Nunca lo comentamos Tanto así Maximiliano Era azul Así Casi morado Yo lo vi Iba a tomar las fotos Se lo llevaron Pero era sitemecino Pero creo que sí fueron dos semanas Lo que se quedó era grande Ya Entonces por las medidas Decían Sí Unas máquinas daban unas medidas Otras daban otras Pero no estaba bastante Dios mío Pero también tú ¿A ti se te ocurre salir embarazada Teniendo el primero Tu primer hombre Cinco meses? Cinco meses O sea, ¿qué pasó? No se nos ocurre Se chipió Se chipoteó Porque con Ale ¿Para qué era la cuarentena esta De no tener relación? Sí, pues si fue después de eso Lo que pasa es que A ver, yo con Ale Nosotros estuvimos un año Intentando tener a Ale Ya Y tuve que ir al doctor Fui al doctor Y me encontraron Quistes de cinco centímetros Entonces me dijeron Esto hay que operarlo Porque de cinco para arriba Ya se tiene que operar Y me diga cinco punto tres Uno y cinco punto uno el otro Entonces eran Tenían que ser operados Y me dicen ya Hay que operarlos Y después te tienes que mejorar Un año Y ahí recién Puedes ponerse en campaña Y nosotros sabíamos Que queríamos ser padres Rápido Entonces dijimos No, que no vamos a esperar Yo quiero disfrutar a mis hijos No te vamos a esperar Un año y medio Claro No, pues si tienes veinticuco recién Fuimos a donde El doctor PIN ¿Al doctor PIN? Porque todos los ginecólogos Nos decían Hay que operar Y yo dije Vamos al doctor PIN El doctor PIN dice Mira, ¿sabes qué? Es medio médico O medio bruto Es medio todo Medio chamán Y me dijo Te voy a mandar unas pastillas Y vamos a intentar con esto Si resulta bien Y si no Ya Vemos qué hacemos Y resulta Este tratamiento duraba dos meses Quince días creo que No, duraba dos meses Y después de eso Me tenían que inyectar Progesterona Bueno, entonces Me tomo estas pastillas Que me hicieron súper mal Porque te voy a la cabeza O sea, son pastillas Para otra cosa Pero que te mata el mioma El quiste A las dos meses terminé Y a las dos meses Y quince días Yo estaba embarazada Claro Sí, quince días no más ¿Crees que te dio Anticonsertivos? Me dio Claro Me dio unas pastillas Que eran para la diabetes No sé qué eran No sé qué eran Porque me lo cocinaban Dolores de cabeza O sea, me las mamé Como vaya Y después de lo abuelo Con ganas Y yo dije Ya, bueno Tuve que pasar todo un tratamiento Para los quistes Después de esto Ya Y a los cinco meses Después de la cuarentena A los cinco meses Es que no sabes lo que pasó Esto es una historiada Ajá Yo tomaba unas pastillas Que en Chile Que en Chile yo las tomaba Entonces yo las encontraba aquí Perfecto Entonces de pronto Viendo Instagram Veo a mis amigas Que comienzan Que en Chile Todo lo protestan Si no les gusta algo Las mujeres salen a hablar Los hombres salen O sea, es un país Que habla Como muy afectivo No puede ser Que gobierno nos dé respuesta Porque este lote de pastillas Estaba solo con efecto placebo Y yo ¿Qué pastillas son? La misma Ya Y yo digo Amor, amor Pero dice Pero decían No, pero solo el lote Del 100 al 120 Y yo dije Ah, no son solo el 100 al 120 Nunca verás ¿Qué va a llegar aquí a Ecuador? El lote justo Es el lote Si ya en Chile están navegando De pronto voy al cajón de la cocina Donde yo guardaba mis pastillas Lote 100 El mismo lote Yo agarré esa caja Ya llevaba un mes tomando Ya estaba Se estaba terminando Agarré la caja Y me fui corriendo a la farmacia ¿Te acuerdas? Corriendo No Y embarazada No, no, no No fue así No, no, no fue así Este está moviendo con el primero Fue para Halloween Que tú te fuiste a la farmacia No, amor Tú me dijiste Mira el lote Que no es el Y yo cogí esa caja Y me la ayudé a la farmacia Que estaba a dos cuadras Y llegué a la señora de la farmacia Y le dije Mire, en internet está saliendo Que esta caja Solo están ocasionando Efectos placebo Que no Entonces dijeron Ya, tómese otra Le vamos a cambiar Le vamos a suspender Tiene que dejar No, pero aquí en Ecuador No han dicho nada Dice Me dijo Acá en Ecuador No han dicho nada Si quiere compré otra Y yo me quedo así Voy al doctor todo Me hago una trasvaginal Porque dije No me va a salir de una De la duda Y no salió nada Y el doctor me dice Es más, mira Este ya era tu segundo hijo Este ya era mi tercero Pues El máximo Tú era el tercero Claro Y ve y me dice Mira, es más ¿Ves esas cosas que hay? Esa es la sangre Que ya mismo te cae Tu menstruación Ajá La vagina Listo, limpia Y ya Ahí abajo Covid Pensaba que era Covid también Claro, claro Después nos da Covid En la casa Todos mal Pero yo En la miércoles O sea Yo mal Más mal que todos Me sentía mal Me dolía el cuerpo Me quería quedar acostada Todo mal Horrible el Covid Sí Él duró un mes Y a mí me duró un mes y medio Así Hoy dos semanas Y a mí un mes y medio Me duró demasiado El efecto del Covid A mí no me dijo Fuerte O sea Me ahogaba Me faltaba el aire Todo Y un día en Halloween Yo me estaba tomando Unas cervezas Así Y el José me hablaba Y decía No Sí No Me puse De mal humor Yo Yo Cuando Vale Yo le cogí Yo ya sabía Ya la conocía Cómo era su genio Cómo cambió su genio Cuando estaba embarazada Porque a mí nunca le molesta nada Entonces Que molestar algo Para él era como Entonces venía Halloween Y había que salir a darle No te habíamos comprado nada Pues yo me voy corriendo Las famas Y compro esas Y fui a comprar De esos de caramelos De dulces Para darle a los niños Cuando pasaran Y cuando me voy Y yo me notaba Como que Así como Sulfurada Como Esta está embarazada Esta me es Fernanda Dije Y ella me dice Cómprate unas cervecitas Para tomar con los vecinos Y yo cojo Y yo ya estaba tomando En la casa una cerveza Y me encanta de tomar Y yo me arranco Para farmacia Y digo ya La cerveza Los caramelos Y me quedas así Y me empecé a recordar Toda esa maravilla Y dije no Espérate Voy y busco una ¿Cuál de estas Es la buena? Esta me dice Ya ok Deme esa también Y yo iba que no Que no Bueno bueno Llegar a la casa Es mentira Eso tú si querías tener otra vez O sea Pero Al momento Que no Que no Porque Estábamos saliendo De Ale Y ¿Qué pasa? Estábamos saliendo ya De la trasnochada De los días más difíciles Oye Y no se dormía No se dormía nada Y era nuestro Para mí era mi primer hijo bebé Y llega ahí Estaba tomando de la cerveza Y le digo Vamos a tomar la cerveza Y después voy a ver si está embarazón Sí Y le digo Espérate Ve y ya Entra al baño Y me siento en las escaleras Así Se sienta con los niños En las escaleras Y él no decía nada Y yo ya empecé Empezó a Abre la puerta Y él me dice Lo primero que me dice ¿Estás llorando de emoción o de pena? De pena Tengo miedo Y me dice Estás embarazón Y yo digo Sí Yo lloraba No porque no quisiera Hijo Yo siempre quise Una familia grande Yo lloraba porque Me dolía la cesárea todavía Sí Porque tenía un punto abierto Ajá Porque no sabía Cómo lo iba a hacer Todavía Tenía Más Porque Yo también estaba asustada Pero que hayan pasado Cinco meses ¿Cómo se va a resistir? Bueno y yo Para ver Ricardo Hay una cosa bonita Que sé de ti Que tengas el ceviche Sí Porque todavía Ves a tus amigos En la calle Tus amigos cubanos De repente Es como que Esa persona Se te parece a tus amigos Y tiene una nostalgia Es que eso Le Le puede pasar A cualquiera Que se vino joven Cuando yo era niño Yo disfrutaba mucho En la calle Yo pasaba el día Yo soy hiperactivo Yo tengo que estar haciendo algo Entonces yo pasaba el día entero En la calle Pasábamos jugando Subía encima de un árbol Lo que fuera Entonces cuando yo llego Acá a Ecuador Era como comenzar de cero Y era un chico Y llegué a una urbanización Y yo no estaba acostumbrado A las urbanizaciones Son cerradas Nadie sale Nadie habla Tú salías a decir Tiene azúcar Entonces yo salía a la puerta De mi casa Y no veía a nadie Y yo prácticamente Al principio Si me empecé a Traumar Si a desesperar A desesperar También se me burlaron Los amigos Porque cuando tú vienes de Cuba Hablas bañil Si te lanzan tú Porque tenía mis zapatitos cómicos Entonces Se te burlaban Igual tú sientes un poco de De rechazo Sí, de rechazo De xenofobia Sí, claro Hasta el día de hoy Yo iba en la calle E iba pasando así Y tenía muchos amigos Yo tenía muchos Muchos amigos Te lo juro Tenía muchos Yo en todas las cuadras En todas las zonas En todos los repartos Niña gente ¿Por qué? Porque yo bailaba A las quinceañeras Entonces era el galán Y entonces tú vas a la quinceañera De... Pero es el chayán de Cuba Siempre al mar Siempre al mar Te lo juro Siempre me dicen Ay, le juro cuando baila Esa canción Oye, yo estaba Lleva un momento Que estaba ensañando Seis, siete quinceañeras Al mismo tiempo No jodas Era el sex symbol de Cuba Ah, de La Habana El sex symbol de La Habana ¿Cómo se va a hacer Programa Mercado? ¿Cómo se llama? El The Prom? Yo qué sé Fue el caballero De todas las damas O sea, había otros también Ya, claro Pero porque había Muchas quinceañeras Entonces Conocía a mucha gente En todos los lugares Por donde quiera que yo pasaba No, paramos aquí A pedir agua Y allá es así No, y en la casa Además siempre es esto Siempre es así Como me acuerdo Cuando en Cuba Sí, entonces Tenía muchos amigos Entonces cuando salía a la calle Y yo voy Y yo veía a quien pasar Y yo Y me acordaba Que estaba en Ecuador Y decía No, no es Y en el vehículo Y así Eso me pasaba Todo el tiempo Y nos pasa mucho Con la comida Con los olores Con la comida Cocina algo No sé O los frijoles Y me trae muchos recuerdos Me trae Así Yo le digo Fernanda Hoy esto me recuerda Tal Así Yo vivo constantemente Con muchos recuerdos De mi niña a Cuba Hasta más le digo Fernanda Me gustaría que mis hijos Vayan un tiempo a Cuba Así sea que no sea Obviamente No sea para vivir Pero para que también Vivan un poco De lo que yo viví Que es muy bonito O sea Entiendo Y hay muchos cubanos Que dicen Cuba es horrible No hay esto No hay aquello Pero en lo que yo viví Y en lo que yo recuerdo En mi mente de niño Para mí era Por lo mejor pues Por ejemplo Víctor ¿Qué se te parece? ¿Algún amigo tuyo de Cuba? No No Y Ricardo con rastas A los males No hay Y la tiana A una cubana No dice que son todos altos Ay, pero los fracos De comando Yo veo las fotos Yo veo las fotos Y son todos flores Son altos Flacos Ese es el estereotipo de cubano Alto Flacos Me encanta ese estereotipo De pelo para arriba Copete ¿Puedo poner una salsa Por favor Para que estos chicos bailen? Ay, me sé que No hay que bailen con usted No, no, no Que bailen con usted Que ya se sabe Cómo es el movimiento Una salsa Ponte una salsa Ahí no importa Ahí veo las fotos A ver ¿Qué cosa? No, no importa Ahí lo pones Lo pones como en segundo plano Ahí pónlo Ahí pónlo Para bailar un poquito de salsa ¿Se puede? Sí, claro Ok, entonces arriba chicos Una salsa ¿Cuál salsa quieres? Vaya Viva la vida Vivir la vida ¿Ya? ¿Ya? ¿Ven qué carita? Ahí ya se ve Ay, estos chicos ganadores Tan, tan Qué lindo A ver Suéltala Ahí está ¿Y su marca lista? Estamos en YouTube Pero no me pongas el intro Hijo Hijo Este mar Se que baila bien Ya lo vi Salta la sal No, ya tratamos Nos vamos a acostar Y empezar la cámara A ver Está costado Le diría Veinte, papito Alegrarle la noche Oye, ustedes deben de ser el amor Todas las noches No No, no Libia ¿Cuántas veces a la semana? Perdón Cada Todos los días Todos los días Todos los días Si no Ay, pobrecito Mi papi quería escuchar estas cosas Vamos, él es el que baila, yo no bailo por su casa. Por favor. Este es el estilo cubano. Es difícil. Porque acá no se suelta en la mano. Claro, claro. Allá es, tiene que soltar la mano. Dale. Y para atrás, y para acá. Y ahora me da la mano. ¡Y una mi quinceañera! ¡No me suelta la mano! ¡Y una mi quinceañera! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, no me suelta, no. Este es como el 70, ¿ya? Ahí hay paso. Entonces, si tú entras a la rueda del casino, y dices, ¡70! Es fácil. Aquí. Bueno, te estoy enseñando. Vienes por acá. Vienes ahí. Acá. ¡80! ¡69! Oye, nos hemos soltado, porque nosotros somos súper recatados. Todos nos hemos recatado. ¿Sabes qué? No sé qué hacer en este país, no es porque no querramos este país, pero ustedes en Estados Unidos serían millonarios. ¡Yo, yo! ¡Me está muy lindo! ¡Sí! Increíble. A ti se te hace muy difícil. Gracias, Ricardo, por estar acá. De verdad, me ha encantado compartir con ustedes. Se te hace muy difícil volver a Chile por tu mamá. Sí, se me hacía muy difícil, pero creo que ahorita ya no es tanto. Ya... Vamos al corte y regresamos contigo. Ok. Lo barajamos al hombre. Besito, besito, besito. Besito para finalizar. ¡Gracias, Ricardo! De hecho, en mi mente está como mi matrimonio, como que me hubiese casado solo una vez. Hoy día tengo una buena relación con él. ¿Con él? ¿Ya? Sí, muy bien. Entendí que... que el que lo tiene que juzgar es Sophie, no yo. Yo ni sé la fecha de que murió mi mamá. No la recuerdo. Cocinemos con Mariela. Con el auspicio de... McCormick. Mira Flores. Nupel. Regener y cicatriza tu piel. Santa Priscila. Pesca lo mejor del día. Oriental. Industria alimenticia. Farmacias Medicity. Te lo lleva. Mundo Ambienza. Gestor Inmobiliario. Y La Chilenita. Más exquisitas. Imposible.